Es una figura japonesa tradicional, que tiene un diseño rico en simbolismo, es considerado como un galismán de buena suerte para los japoneses. Su objetivo principal es felicitar a los equipos por su clasificación exitosa a los Juegos Olímpicos. Ahora recibamos a su excelencia, el embajador de la FOC en la República Dominicana, señor Iroyuki Makiuchi, junto a los cadetes de la Armada de la República Dominicana, quiere estar con nosotros en Aruba. En Aruba es un ciclo de perseverancia, trae buena suerte y comparte valores importantes con el deporte. Ahora el señor embajador de Japón en la República Dominicana, coloca en Aruba en el podio, ¡Gracias! Hermoso trofeo que se disputa en este torneo clasificatorio para Tokio 2020. ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! Recibamos ahora las palabras de bienvenida...